Cuando nos quieren poner en algún rótulo o en alguna conducta que nosotros no queremos, es importante expresar, es decir, esto no lo quiero para mí, esta conducta no la voy a realizar, esta actividad o esta imagen que vos tenés de mí no es la que corresponde. El límite cuesta, pero como yo le digo a mis pacientes, si te cuesta es que es por ahí, es por donde te cuesta, no es por donde no. Ese es el secreto, porque donde te cuesta está la resistencia y es por ahí el lugar. Salir de nuestra zona de confort implica en la cuestión de los límites dos cosas. Una es a veces nos limitamos nosotros y nos quedamos cómodos en un lugar donde decimos, bueno, hasta acá llego y esto es lo que hay para mi vida. Y me limito en mis posibilidades y en las facetas que me puedo conocer, ¿sí? Y cuando hablamos de límites de respeto, que es la otra parte del límite, es saber hasta dónde limitar ciertas conductas que pueden tener las personas con nosotros y que nos pueden estar también coartando nuestra zona de confort, poniéndonos en un rol que quizás no es para nosotros. Por eso es muy importante establecer límites para que no asallen nuestros límites, ¿sí? Aquellas personas como la pareja, amigos, familiares, cuando nos quieren poner en algún rótulo o en alguna conducta que nosotros no queremos, es importante expresar. Es decir, esto no lo quiero para mí, esta conducta no la voy a realizar, esta actividad o esta imagen que vos tenés de mí no es la que corresponde y te lo tengo que expresar. Cuando vos expresás lo que te pasa con un otro, estás regulando las conductas y estás estableciendo límites. Por eso radica ahí su importancia. Bien. Ahora, qué difícil es. Porque, claro, una cosa es hablarlo, es ponerlo en palabras, hasta sugerir también a alguna persona que está atravesando por una situación de decirle, bueno, no, es que vos tenés que poner tus límites. Pero digo, es muy difícil plantearlo así o verbalizarlo, y otra cosa es llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacemos para poner esos límites? Fíjate, Lucy, que lo que se permite, se repite. ¿Me entiendes? Entonces, si uno no establece esto, se vuelve a repetir. ¿Cómo se hace? Poniéndolo en práctica en algún punto de la vida. Hay momentos que las circunstancias te ofrecen decir, bueno, es hora de expresarlo, porque si no, avasad en tu autoestima. ¿Cuál es el secreto? Si a poco, en pequeñas conductas. Si a vos siempre te decían algo que vos no querías realmente, en un momento te has que decir, no, espera un segundo, esto no quiero hacerlo. Y aprender por algún lado, por donde te puede costar menos. Ahora, todas las conductas para modificar y poner límites, cuesta. Pero como yo le digo a mis pacientes, si te cuesta, es que por ahí es, por donde te cuesta, no es por donde no. Ese es el secreto. Porque donde te cuesta, está la resistencia y es por ahí el lugar. Pero tiene que haber parte de la persona. En el paciente se involucra la terapia, el terapeuta, y el paciente como protagonista. En algún momento debe accionar él. Ahora, qué difícil, digo, me pongo en el lugar de ustedes, los profesionales de la salud mental, pero también me pongo en el lugar de los pacientes que van y describen alguna situación que han tenido complicada o en la que han tenido que poner límites y no han podido por su construcción social, por su, bueno, por su personalidad. Y bueno, y salen con todo lo que, claro, ustedes les han dicho o le han sugerido. Ahora, llevarlo a la práctica, insisto, con esto es complicado y es difícil también, teniendo en cuenta. Y me voy para el lado, para el terreno de las mujeres sin generalizar, pero teniendo estas dos consideraciones. Primero, que, bueno, las mujeres crecen o han crecido, bueno, ahora ya está como desarmándose todo, pero han crecido en este ambiente cultural de la crianza y de fijarse en el otro o del cuidado de la otra persona. Vamos por ahí. Entonces, claro, crecen con ese concepto o bajo ese concepto de que, bueno, tienen que ofrecerle el bienestar al otro siempre y el cuidado a la otra persona. Entonces, muchas mujeres con ese concepto que han tenido desde muy pequeñas y han acuñado desde muy pequeñas, bueno, vuelven otra vez al adultos o están en el adultos repitiendo ese patrón, el patrón del cuidado y el patrón de que, bueno, al otro o hay que cuidar el bienestar del otro sin importar el cuidado personal. ¿Se entiende? Bien, es un tema complicado. Te escucho. Sí, no, digo que el tema es complicado, es muy complejo también poder desarmar eso. Es complejo porque la raíz, la raíz compleja, que es ser mujer. En épocas pasadas ser mujer estaba asociado al rol de cuidadora. Cuando el papá se enfermaba, se quedaba la hija que quizás no se había casado y se quedaba a cuidar al papá. Entonces, a la cuestión materna se afilia a la cuestión de cuidadora. Pero bueno, el tiempo y gracias a que la sociedad va evolucionando y las personas también, la mujer es mucho más, digamos, más abalcativo que eso. Ser mujer no es ser cuidadora. Ser mujer es ser emprendedora, ser empresaria, ser profesional, como igual el hombre. Y se han empezado a igualar las condiciones. Pero bueno, mucha ideología ha hecho que las conductas lleven a roturar a la mujer como cuidadora. Ahora, ¿cómo se vincula con los límites? En algún punto, la mujer debe preinar ese rol de cuidadora y decir no. Lo cuidarlo puede cuidar cualquier persona. Este rol de cuidador o materno no solamente lo puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre también. Y ese es el límite. Empezar a decir, no es no, esto no voy a cuidar al papá. Vos también lo podés cuidar. No tiene nada que ver que yo esté soltera o esté en pareja o cualquier tipo de relación. Sino establecer el límite claro. Es muy práctico decir no es no. Empezar por ahí. A veces la gente necesita argumentos. Simplemente no es no porque lo deseo así. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. No es no. Lo utilizo mucho con mis pacientes, inclusive para establecer límites sobre la sexualidad, al avance generalmente del hombre sobre la mujer. Como decir no es no. Y poner la mano y que el no vaya acompañado con tu expresión corporal. ¿Cuál es? La mano abierta en frente de la persona diciendo no es no. Entonces es como que se encuentra con una pared de la otra persona y se frena. Bueno, la verdad que nos dejas pensando en todas las acciones que seguramente el que nos está escuchando pensar ojalá piense y reflexione sobre sus acciones. ¿Has comprobado que personas, digo hombres o mujeres, les cuesta más llegar al límite o poner el límite? Sí. Tanto a hombres como mujeres que tienen características de la personalidad más de tipo impulsiva. Digamos que en el temperamento está la impulsividad. Les cuesta más establecer los límites porque son impulsivos. Son más ansiosos. Entonces sobrepasan límites. Cuesta frenarse. Finalmente a este tipo de personas les cuesta la reflexión también. Cuando a la persona es más impulsiva le cuesta realmente casi todo. Límites ni hablar. Sí. Bueno, ahí está. Esto es indiscriminado. No hay ni hombre ni mujer. Esto es para la persona. Claro. Para la persona que tiene esta característica en su conducta de impulsividad. Sí. Alberto, como siempre nos dejas pensando. ¿Dónde te encontramos? En la clínica Alem, que se encuentra en Alem y Mitre. Bien, bien, bien. Bueno, algunos tips, digo, para esta semana en cuanto a límites, me refiero. Bien. Bien, animarse a expresar lo que uno siente con respecto al otro cuando lo intentan avasallar. No es no, y es importante decirlo, porque si vos pones un límite, vas a cambiar la conducta que tiene con vos el otro. El otro va a avanzar hacia vos hasta donde vos se lo permitas. En el momento que se encuentre con el no es no, o esa pared tuya donde vas a empezar a forzar tu autoestima, se termina el otro. No va a avanzar, pero tenés que en un momento accionar. Nada va a cambiar si uno no acciona. No van a venir personas a buscarte para que vos acciones. No, tiene que nacer de uno. Uno, Lucy, se debe hacer cargo de uno en algún punto de la vida. Porque si vos no te cuidás, no te cuida nadie. Ese es un gran secreto de la autoestima. Aprenderse a cuidar y establecer límites y espacios para que uno pueda ser feliz. Los límites dan espacio a la felicidad, Lucy. Eso nunca te lo olvides. Nos quedamos con esa última frase. Alberto, muchas gracias. Muy amable. No, por favor. Que tengas linda semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra de Alberto Mentesana. Él es psicólogo reconocido en la provincia, al que siempre consultamos sobre algún tema en particular. La semana pasada hablábamos de zona de confort de esta semana sobre límites. ¿Cuál es su importancia? Bueno, ahí también.